Hola, hola. Hoy vamos a preparar una pasta alfredo con pollo. Y así me quedó pasta alfredo con pollo. Estos son mis ingredientes a mi porción. Pollo en trocitos, cebolla, pasta pen, queso parmesano, cilantro, mantequilla, crema ácida y media crema. Le voy a agregar cebolla y un diente de ajo. Ya está hirviendo, se la vamos a echar la pasta. Un ajo molido, le voy a poner el pollo. En la licuadora le voy a vaciar la media crema. Para mi porción le voy a agregar 4 cucharadas de queso parmesano. El queso parmesano es el ingrediente principal en la pasta alfredo, ya que es el sabor que le da. Crema ácida. 3 ramitas de cilantro. Un diente de ajo y una rebanada. Voy a poner una taza de leche para poder licuar. El sal. En un sartén le voy a agregar mantequilla. Un poquito de aceite. Agrego el pollo ya marinado. Ya está blandita la pasta. Le voy a agregar lo que molino. Media cucharada de caldo de pollo. Al caldillo. Ya está lista. Sí, la vamos a probar. Sí, la vamos a probar. Gracias.